¿Cuál es la necesidad de la comida? Me inicié aquí porque la necesidad ya me ofrecían, digo, me ofrecían 100 pesos y la comida dije yo usamos. No lloro, oí 350 y dije 350 me van a sacar de muchos problemas en la casa porque tenemos mucha necesidad. El trabajo no me falta. Sí, sí, de que sí es pesado, así como gana uno también así es. Es pesado el trabajo, pero pues ahí vamos. Diles que no me maten. Anda, vete a decirles eso. Diles que lo hagan por caridad. ¿Qué pasa? Vete a ver cómo se cacha el mono, tómale, mira. Eso. Vete a ver qué pasa. No vas a tirar. Váganle, desgraciado. Ya lo barrí. Ya que no me tome fuerza. Toma la cancha. ¡Váganle! 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 ¡Váganle!